En Contexto Este 21 de junio, los senadores Bill Cassidy y Tim Kaine presentaron la Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua, un proyecto de ley destinado a proporcionar beneficios a los prisioneros políticos nicaragüenses y sus familiares directos que llegaron a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. A través de este proyecto se busca beneficiar a los 222 nicaragüenses que la dictadura privaron de su nacionalidad para quienes resulten elegibles y cumplan con todos los requisitos, podrán recibir asistencia para la reubicación, programas de derechos y servicios de bienestar infantil. Esta ley también incluye reglas de construcción y exenciones de la Ley de Reducción de Trámites. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en su informe Situación de las Personas Nicaragüenses Desplazadas Forzadas, publicado este 20 de junio, destacó que debido a la crisis en Nicaragua a partir de abril de 2018, se ha generado el mayor éxodo en la historia del país y que entre abril de 2018 y diciembre de 2022, al menos 462.810 personas nicaragüenses se desplazaron forzadamente fuera del país y en su mayoría solicitaron formalmente alguna categoría de protección internacional en Estados Unidos, Costa Rica, México y España. Sin embargo, la cifra incrementa drásticamente en 2023. A la fecha de cierre de la actualización del colectivo, más de 605.043 nicaragüenses tuvieron que abandonar sus hogares debido a la crisis sociopolítica. Solo en este año, en Estados Unidos, se hizo una solicitud de 164.000 nicaragüenses pidiendo así, según las cifras del Departamento de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos. Y solo en Costa Rica, casi 800.000 personas han solicitado refugio. Esto indica que la crisis tiene una curva de crecimiento muy elevada y que incluye a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, también personas opositoras políticas que sufren persecución, que sufren a ser por el simple hecho de denunciar la persecución. Por otro lado, el informe de ACNUR de 2022, publicado recientemente, detalla que Nicaragua está por encima de Ucrania en solicitudes de asilo entre 2021 y 2022, según los datos de esta organización, con 165.800 solicitudes. La policía sandinista informó este martes que del 12 al 18 de junio ocurrieron 952 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 45 lesionadas. En relación a la semana anterior, los fallecidos se incrementaron en dos, los accidentes disminuyeron en 65 y en ocho las personas lesionadas, según comentó la jefa de la Dirección Nacional de Tránsito de la Guardia Sandinista, Comisionada General Vilma Reyes. Y en el hábito internacional, el dictador ruso Vladimir Putin declaró el miércoles que la nueva generación de visiles balísticos intercontinentales Zarmat de su país, capaces de transportar 10 o más cabezas nucleares, se desplegarán pronto en combate. En un discurso dirigido a los nuevos graduados de las academias militares, Putin subrayó la importancia de la triada de fuerzas nucleares de Rusia, que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire. La tarea más importante es el desarrollo de la triada nuclear, es una garantía clave de la seguridad militar de Rusia y de la estabilidad mundial, dijo Putin. Para Café con Voz, José Cardoza. El periodismo independiente de Nicaragua está presente en Washington, D.C. En una cobertura especial de la Asamblea Número 53 de la Organización de Estados Americanos. Entrevistas, análisis, la transmisión de eventos y la resolución que condenará la violación de los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega. Más de 15 medios de comunicación nicaragüenses estaremos conectados de manera simultánea. De esta forma quedan todos invitados a esta cobertura especial desde Washington, hecha para ustedes con civismo, compromiso y veracidad. Y debo felicitar a mis colegas periodistas que están en Washington porque hasta ahora hemos estado muy de cerca de lo que ocurre en la previa. Y hoy, ayer, ya estuvieron transmitiendo, haciendo un excelente trabajo, Nicaragua Investiga, 100% Noticias, Nicaragua Actual, Darío Noticias. Y 15 medios independientes más, entre ellos Café con Bosque, se enlazan en cada una de las emisiones que se hacen desde Washington. Y nosotros reconocemos este trabajo porque se trata de un esfuerzo extraordinario que los periodistas independientes estamos haciendo siempre. En cada evento internacional de gran envergadura, como es este caso, la Asamblea Número 53 de la OEA, la Asamblea General. Pues entonces, ahí estamos y felicitamos a los medios de comunicación y a ustedes les agradecemos su sintonía en cada una de estas emisiones. Quiero agradecerle también a nuestros anfitriones, en estas casas donde hemos estado, acá. Ustedes no tienen la más mínima idea de todo lo que hacemos nosotros para poder hacer este programa desde donde estamos. Aquí estamos con Leticia, con Carlos en sus casas. Su hija también está por acá. Y todo el mundo está pecho en tierra. Todo el mundo está calladito, todo el mundo está en función de que el programa salga bien. Y eso lo agradecemos igual con Eric y con Mercedes, que nos recibieron también en sus hogares. Y eso lo apreciamos enormemente, de verdad que es un esfuerzo mayúsculo. También ellos mueven para acá, mueven para allá, acomodan sillas, acomodan muebles. Y ellos y sus hijos también, muchísimas gracias. Es un cariño extraordinario, un esfuerzo que lo acompañan con cada uno de sus gestos y lo agradecemos. Saludamos a Monseñor Silvio José Máez, que nos está viendo, nos ha enviado un mensaje. Gracias por la fiel sintonía y gracias siempre por estar ahí, pegado a la base, como niño dice, siempre de primera comunión recibiendo la catequesis. Un abrazo al Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Ayer, nicaragüenses en la Florida y en Miami se plantaron frente a una oficina de Servicios de Migración y Ciudadanía para reclamar la redesignación del TPS. Acuérdense que hace unos días se aprobó la extensión por 18 meses más del TPS para quienes lo obtuvieron hace más de 20 años, cuando el paso del huracán Mich y el desastre que provocó este fenómeno natural, provocó que miles de nicaragüenses se movieran a diferentes países. Muchos de ellos llegaron para acá. En aquel momento, según lo que me decía Claudio Acevedo, activista, uno de los hombres que más se mueve con la comunidad nicaragüense en Miami, me decía, mira, cuando recién llegaron acá, eran 10.000 los que fueron beneficiados. Poco a poco unos se han ido, otros han fallecido. Pero hoy día hay 4.250 nicaragüenses beneficiados con aquel TPS. Se ha estado gestionando y gestionando para que se redesigne el TPS, el estatus de protección temporal para más de 300.000 nicaragüenses que hemos llegado después del 2018. Todavía eso ha sido posible. Hay una incertidumbre sobre qué va a pasar con esto, pero se sigue empujando. Ayer Claudio estaba ahí, en esa manifestación frente a una oficina de migración y ciudadanía acá en Miami. Y esto fue lo que dijo sobre este tema que no deja de ser una esperanza para miles de nicaragüenses que estamos acá y que no tenemos un estatus todavía migratorio definido. Escuchemos. Si esto lo logramos, va a ser historia definitivamente. No va a haber nada parecido a esto de la cantidad de personas que se van a beneficiar. Y estamos hablando solo de nicaragüenses, ni siquiera incluyendo nuestros hermanos salvadoreños, nuestros hermanos hongureños, que también están peleando por sus TPS de igual manera que nosotros. Así que es verdad lo que ustedes dicen, esto es historia. Si lo logramos, va a ser historia. Así que los felicito a todos los que han venido. Y es que empujar a nicaragüenses y a otros ciudadanos de otras nacionalidades del Salvador, de Honduras, que están esperando la redesignación, la ampliación, mejor dicho, de lo que ya se tiene del primer TPS, es algo que no es fácil y se hace. Poco a poco se hace, se crea conciencia. Hay que decir que el exilio histórico dice presente siempre en esto, a pesar de que uno diría, bueno, pues, por ejemplo, Claudio. Claudio es un ciudadano estadounidense de origen nicaragüense, nacido en Nicaragua, vino muy joven acá y podría decir como miles de nicaragüenses que están acá que eso no es un asunto mío, eso ya no me beneficia a mí. Pero tiene un compromiso y eso hay que reconocerlo. Y se encarga entonces de andar con grupos buscando cómo empujar, cómo gestionar. Y eso se agradece de corazón, de verdad, porque como miles, como le digo acá, compatriotas que se desentienden, yo ya estoy aquí, ese es el problema de los que ya están llegando, ese no es problema mío. Pero Claudio y estas personas que estuvieron en este plantón de ayer, es un enorme esfuerzo el que hacen y hay que reconocerlo. Brenda, perdón, Berta Sandles, es otra nicaragüense, se manifestó ayer ahí y llamaba a los funcionarios y asesores de la administración del presidente Joe Biden para promover la redesignación lo más pronto posible. Escuchemos. Le están recomendando al presidente que no lo hagan por miedo a que la frontera se vuelva a llenar. Por favor, está jugando con vidas de miles de personas que necesitamos esa protección de deportación. ¿Por qué? Porque no podemos regresar a casa seguro. Y el secretario de inmigración lo ha dicho. No son palabras mías, son sus testimonios. Entonces, hoy estamos aquí para decirle al presidente Biden que no sea cobarde, que redesigne el TPS para nuestro país, así como lo hizo con Venezuela. Haití es un país que estaba en la de Matarramos. Entonces, no hay excusas para que él pueda redesignar el TPS de Nicaragua, porque lo hizo con Haití, estando en esa demanda. Era Berta Sandles, otra de las manifestantes que estuvo ahí, frente a esa oficina de migración y ciudadanía en Miami, planteando una realidad, hay que empujar, con palabras fuertes, ustedes escucharon cómo se refiere a lo que está ocurriendo en ese sentido, según su visión desde la administración del presidente Joe Biden. Bueno, hemos pagado impuestos, dice otra manifestante, hemos cumplido con la ley. ¿Por qué no nos apoyan con una cobertura que nos dé más tranquilidad? Escuchemos. He trabajado duro y he tenido, he pagado todos mis impuestos en esta gran nación. Así es que yo, teníamos nosotros los nicaragüenses la gran esperanza, la gran impusión de que se iba a dar el TPS, la redesignación del TPS, como se lo habíamos pedido en muchas ocasiones en el Capitolio, a los congresistas y al señor Mallorca que lo prometió. Y ahora que se va, nosotros con la gran ilusión, esperando esa redesignación, solo aparece volver a revalidar lo que ya tenían. Eso no es justo, porque nosotros, yo como persona mayor que he trabajado, he dejado mi juventud aquí, en este país. Y yo no tengo derecho a un seguro médico, no porque me lo regalen, sino porque me lo gané, porque he pagado mis impuestos. Y no tenga derecho por no tener un estatus migratorio. Es triste y es doloroso. Totalmente cierto lo que dice esta manifestante, porque paga impuestos, cumple con la ley, aporta al fisco de los Estados Unidos. No ha cometido delitos, ha estado dentro de los márgenes de lo que la ley establece. ¿Qué falta? Que la cobertura la alcance a ella. Son años haciendo lo mismo y por tanto la demanda es más que válida. En el caso de ella, que ya tiene, antes del 2018, de estar acá. Los que hemos llegado después del 2018, lo que queremos es no estar con la incertidumbre de que mañana te encuentran, si no estás en un proceso de asilo, si no estás en un proceso en el cual están buscando cómo regularizar tu situación, te deportan y ¿quién te está esperando allá? Las hienas de la dictadura. Para acabar con vos. Y por tanto, la situación es más que meritoria en el sentido de la demanda del TPS. Felicitamos a estos manifestantes que tienen un compromiso, un compromiso de seguir luchando para que esto, que parece ponerse cada vez más complicado, se alcance. No hay que dejar. Me empujar y ustedes tienen que marcar siempre los teléfonos pidiendo TPS para Centroamérica, TPS para Nicaragua, llamar los martes, mandar texto. No cuesta nada. Y ayudamos muchísimo con cada acción de este tipo. Y a usted le ayuda también el doctor Alfonso Viedo Reyes. 30563-6409 es el teléfono que debe marcar para que su problema legal migratorio sea resuelto por, o sea, tomado en las manos de los mejores para que sea resuelto a su favor. El doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau. Marque el teléfono o escriba a obedo13 arroba gmail punto com. Asilo político, refugio, reunificación familiar, permiso de trabajo. Todo lo que usted necesite para que se sienta tranquilo en las mejores manos con el abogado que más le puede dar tranquilidad es entonces el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau. Ayer, Luis Almagro, secretario general de la OEA, fue preguntado por Héctor Rosales, del equipo de periodistas independientes que está dando la cobertura al tema de la Asamblea General de la OEA, sobre el tema de Lula, ¿no? La propuesta de Lula de bajarle un poquito el tono a la resolución y tratar de que Ortega se vea menos cruel, menos malo, menos tirano. Almagro respondió que, bueno, que respetan la posición de Brasil y que incluso la propuesta de Brasil es hasta positiva. Sin embargo, no deja de decir que lo que se busca es la condena de un régimen que no respeta los derechos humanos y las libertades. Tenemos el más profundo respeto por el posicionamiento de Brasil en todos los temas de la agenda multilateral y de la agenda en la organización de los Estados americanos, y consideramos que ese posicionamiento de Brasil siempre es positivo y aporta dentro del sistema. La resolución sobre la mesa es un esfuerzo más de la organización en condenar la falta de democracia en Nicaragua, así como las violaciones sistémicas, sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen. Y en ese sentido todos los países están contribuyendo y haciendo el mejor esfuerzo para que esa resolución sea positiva y para que sirva y para que dé los resultados que la gente necesita. Y en ese sentido, creemos que todos los países están haciendo lo mejor para alcanzar ese resultado. Difícil, se pone complicada la cosa, pero esto está comenzando. Hoy se está inaugurando, de hecho, la asamblea, las discusiones se van a dar entre mañana y el viernes. Yo creo que el tema de Nicaragua va a estar tratándose en la última sesión como de costumbre y habría que ver qué pasa. Hoy los colegas periodistas nicaragüenses abordaron a la canciller del gobierno de Lula da Silva, María Laura Darroche. Abortaron hoy. Creía que la entrevista iba a ser un poquito más light sobre cómo iba a ver la asamblea. Le preguntaron directamente de Nicaragua. Respondió rápida, escuetamente y después buscó ayuda para huir. ¿Qué piensas de la situación de Nicaragua, el gobierno de Lula? Si quieren arreglar una cita, podemos hacer, pero ahora las secretarias tienen una reunión. ¿Qué piensas de la situación de Nicaragua, su embajadora, por favor? Después de la declaración. Es bien extraño escuchar de una funcionaria como la canciller brasileña, María Laura Darroche, que no pretenden cambiar nada y que lo que quieren es algo que sea agradable para todos, sino que pretenden cambiar nada para que presentaron una resolución alterna o un documento alterno al que ya estaba como un borrador. Y no solamente eso. Es un documento, una propuesta de resolución, que efectivamente busca cómo bajarle el tono a una resolución en la búsqueda del consenso. Y aquí vienen los subes y bajas, la tercia. Seguramente con John Philly vamos a escuchar cómo es este asunto de tratar de que el consenso se alcance para que la resolución sea votada y por la mayoría o por todos. Porque el consenso significa eso, que todos estén de acuerdo. Es muy difícil. Pero vamos, hay una contradicción o no. No queremos cambiar nada. Queremos algo que sea agradable a la vista de todos. Si no quieres cambiar nada, ¿para qué presentas un documento? No tiene sentido. Sí quieren cambiar algo. Y Lula está haciendo ese trabajo. Sucio, para decirlo de manera clara. Sucio a favor de la dictadura. Limpio para la dictadura porque se ha convertido en su defensor de oficio, de hecho, como lo hizo con Maduro. Pero sucio para nosotros que vemos el nivel de cinismo, de degradación de Lula, convertido en el escudero en América Latina de los tiranos Maduro y Ortega. Terrible y de los Díaz-Canel, lógicamente. Son todos un grupo de apandillados que se protegen entre sí. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero ya vieron ustedes cómo huye ella cuando se da cuenta de que el tema que le están abordando no es algo que era así como qué agradable platicar con estos periodistas para decirles que venimos con grandes expectativas. Lula y Brasil son lo máximo que hay y nos convertimos como en los meditadores de todo. Queremos el premio Nobel de la Paz para nuestro presidente. Nada de eso. Se encontró con periodistas que le preguntaron algo complicado. Llegó alguien a decirle, ¿sabe qué? Ahorita no es el momento para preguntarle a ella. Y como dicen, jale que aquí nos puede ir mal. Si seguimos respondiendo, aquí nos puede ir mal. Es lo que pasó más temprano hoy en la llegada de los cancilleres a la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington. Recuerde usted que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar es su mejor opción para que su cabello siempre luzca joven, siempre luzca reluciente. Un retoque y un refrescamiento del color de su cabello es definitivamente la mejor opción que usted puede tomar. Y eso lo encuentra en la 6809 Chimney Road en la ciudad de Bel Air en Texas. No se olvide, haga su cita. Ahí lo están esperando. Un grupo de profesionales de primera categoría, un ambiente muy acogedor y sobre todo una atención que a usted le invita a volver todo el tiempo. Y cuando sale dice, hombre, voy a marcar nuevamente el 281-888-5184 para hacer mi cita para la próxima vez porque mi cabello nunca había lucido tan pero tan bonito como en este momento que he salido de Just Roots Color Bar. Ayer hubo un foro porque hay representantes de la sociedad civil, están desterrados políticos también acá, que están participando en Washington de actividades, de talleres, de foros, de intercambio. Ayer hubo un foro en el que los desterrados hablaron sobre la dificultad que les ha significado el estar acá y no tener un panorama claro. Agradecen, lógicamente, que Estados Unidos los reciba desde el 9 de febrero, pero hay dificultades, serias dificultades que se están afrontando. Escuchemos a Wendy Flores del colectivo de derechos humanos nunca más que menciona el impacto que ha tenido esta decisión de desnacionalizar, de desterrar a los 222 y los 317, entre todos, con los 94 que después nos quitaron la nacionalidad, el impacto de lo que significa desde la perspectiva de derechos humanos y derechos universales. Acá está Wendy Flores del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Para nosotros la privación arbitra de la nacionalidad impacta gravemente ya que imposibilita el ejercicio de otros derechos y al contrario se cometen graves violaciones a los derechos humanos a las víctimas. Se institucionaliza la confiscación de bienes personales e institucionales. Se nulifica de facto cualquier forma de defensa ya que las personas son tenidas definitivamente como culpables sin un procedimiento. Imposibilita toda defensa de derechos humanos dentro del país. Crea una situación de vulnerabilidad y desprotección entre víctimas y violación de derechos humanos. Aumenta los riesgos de desplazamiento forzado externo e impide el retorno al país de las personas. En resumen es un atentado contra el proyecto de vida personal, familiar, social con desarraigo generalizado. Podría generar un número indeterminado de personas apátridas con las violaciones conexas que representa y en general se crea un clima incompatible con el ejercicio de derechos humanos en su promoción por lo que es imperante tomar acciones contra este contexto adverso. Es terrible esa descripción de los derechos que se nos han sido cercenados. Terrible. Escucharlo y vivirlo. Escucharlo es doloroso. Vivirlo es peor todavía. Que te quiten de un tajo algo que nadie te lo puede arrebatar. Que te lo quite una dictadura criminal y sangrienta dirigida por el vetusto y la patibularia es una cosa horrible. Horrible. El doctor Oscar René Vargas uno de los 222 desterrados el 9 de febrero habla de las dificultades que le ha tocado vivir en estos meses y sobre todo cuando el asilo político que podría ayudar a solventar algunas dificultades o algunas problemáticas que les toca vivir a quienes han llegado acá de un día para otro de una cárcel al aeropuerto de Washington habla acá de lo que pasa cuando no hay esa cobertura y de los problemas que se enfrentan. Entonces nos trajeron acá y no nos dan la posibilidad a la gran mayoría de acceder a tener por ejemplo el asilo político porque es lo que pasa de acuerdo al parálogo humanitario nosotros tenemos chance de estar hasta un año dos no uno antes antes de un año hay que pedir el asilo político ya pero la gente no tiene recursos para hacerlo porque no hay ninguna institución que preste esos servicios que refiero a una institución humanitaria y entonces tiene que hacerse a través de un abogado privado y que cobra entre 9 mil y 12 mil dólares ese es el mayor problema que hay si la gente está desperdigada sin perspectiva sin trabajo sin acceso a la medicina gente que va a los hospitales y que no tienen recursos difícil no esa es una descripción de un panorama muy complejo usted se imagina a un campesino de los que fue secuestrado salga salga de Nicaragua a lo mejor no había salido nunca ni siquiera de su municipio de su comarca y entonces uno dice que que difícil entender que ese campesino puede adaptarse puede adaptarse a su nueva realidad a su nueva vida fuera de su municipio fuera de su entorno y le dicen bueno y el asilo político como es el asunto del asilo político como tengo que pagar entre 9 mil y 12 mil ese es altísimo el mínimo el mínimo de un abogado privado acá en los Estados Unidos para llevarte un asilo por persona es de 6 mil dólares mínimo de donde va a sacar un campesino esa cantidad de plata situaciones que uno no puede dejar de ver como reales y que son dolorosas difíciles de entender y de comprender y además sobre todo de asimilar como reales pero lo que está pasando en la mayoría de los casos José Antonio Peraza es politólogo también desterrado político ¿qué pasó? no, no se preocupe aquí cualquier cosa que ocurra la gente sabe que estamos en caliente y haciendo el mejor esfuerzo para que las cosas salgan como siempre excelente como usted lo sabe hacer José Antonio Peraza es politólogo también fue de los que estaba secuestrado fue desterrado desnacionalizado habla de la dificultad en este foro de ayer de la reunificación familiar pone ejemplos y también menciona como a él le afecta directamente el no tener la posibilidad de salir porque no se puede salir de aquí mientras no haya un estatus migratorio definido el tema de la reunificación familiar afecta todavía mucho hay mucha gente desesperada que tiene años de no ver a sus hijos hay personas por ejemplo en el vuelo a la parmia venía un muchacho que había sido policía que tenía cuatro años de estar en la cárcel y pues no había visto a sus hijos durante esos cuatro años porque no se lo habían permitido y esa situación yo veo que llena aún más de angustia la gente que está ahí en mi caso personal digamos el mayor problema que yo he enfrentado es la dificultad para poder salir del país porque definitivamente yo he querido por ejemplo tuve invitado a la Argentina no pude ir tuve invitado a la República Checa no puedo ir tuve invitado a ir a Panamá tampoco y eso de alguna manera limita mis posibilidades de solventar digamos mi vida porque en esas cosas tengo proyección consigo trabajo y es una manera de ir solventando los muchos problemas que implica todas las situaciones que estamos viviendo y tiene toda la razón José Antonio el no poder asistir a un evento por ejemplo en el que podría hablar de la situación de Nicaragua y que podría facilitarle una consultoría ¿verdad? una asesoría un el contrato para hablar o escribir relacionado con la situación política de Nicaragua o a testimonio propio como secuestrado político todo lo que significa eso impedido simplemente porque no hay un estatus muy cierto Juan Lorenzo Holman gerente de entero la prensa también de los desterrados políticos dice que el tema de Nicaragua y el tema de la persecución debe verse como un asunto regional no solamente del país porque esto que pasa en Nicaragua se va extendiendo muy peligrosamente en la región escuchemos creo que es el momento de ver el tema de Nicaragua como un tema de región centroamericana y el tema de la región centroamericana como un conjunto un conjunto en que está sucediendo algo el avance el autoritarismo en centroamérica es palpable lo vemos en El Salvador lo vemos en Guatemala estamos esperando a ver qué va a pasar en Honduras en Costa Rica yo siento que es una olla de depresión en Panamá pues dicen no la cosa está tranquila sí porque en Panamá probablemente la parte económica tapa la parte de la crisis social o de la crisis que está sucediendo en la región entonces yo invitaría en cosas que hacer sí que se tome la región como un todo y se tomen acciones a manera de región era parte de los testimonios los intercambios que se dieron ayer en este foro en el que participan desterrados políticos desnacionalizados organismos que trabajan de cerca con la situación que ellos están viviendo y por tanto era importante que ustedes estuvieran a la vista del oído parte de lo que se habló en ese encuentro Tiffany Roberts es parte de los periodistas que están en la cobertura nuestra amiga y colega prestigiosa periodista nicaragüense que trabaja acá en Estados Unidos con cadenas de gran renombre como Univision ha estado apoyando el trabajo de los periodistas que están allá en Washington y hoy le tocó hablar con la ex congresista republicana Ileana Ross Lettinen autora de la ley NICAAT la entrevistó vía electrónica virtualmente una videollamada Ross Lettinen tiene una cercanía particular con Nicaragua lógicamente que hay que agradecerle ese apoyo que ha tenido para con nosotros antes de hablar de Nicaragua en una entrevista que también nosotros les compartimos en Café con Vos tanto en el YouTube como en Facebook más temprano la entrevista completa asumo que la mayoría de ustedes ya la vieron pero aquí tengo algunos extractos que son importantes ayer lamentablemente el Papa Francisco el Papa Francisco recibió al delegado del tirano al achichincle del tirano cubano Raúl Castro Miguel Díaz Canel esto lógicamente que lo decepciona uno sobre todo por el intercambio amable casi almibarado meloso del Papa con con quien representa una tiranía de más de 60 años en las Américas es terrible doloroso y hasta contradictorio porque uno no entiende no termina de entender al Papa pero bueno Rosletinen habló de esto con Tiffany y se dijo decepcionada y dolida porque ella es cubana y esto fue lo que le indicó a nuestra colega periodista al hablar de este tema bueno me duele mucho yo crecí siendo católica mi madre era judía pero ya soy episcopalian pero ver un líder religioso no importa de qué fe hablando con el régimen no importa si es Maduro en Venezuela Ortega de Nicaragua o Díaz Canel y Castro de Cuba le da legitimidad a esos dictadores que no son líderes legítimamente electos son dictadores que le quitan todos los derechos a su población y cuando uno ve lo que están haciendo con la religión y los que quieren practicar su religión en Nicaragua en Venezuela y en Cuba es un abuso contra la población y que un líder religioso se reúna con los dictadores le dan le dan credibilidad a personas que no deben tener credibilidad porque están ahí usando poder no por el pueblo que son que son electos son fraudulentes esas elecciones también Rosletinen habló de esa posición de fontanero que ha asumido Lula fontanero de la dictadura de Ortega y de Murillo dice que Lula defiende a dictadores y se olvida de los pueblos no solamente el de Nicaragua se olvida del pueblo de Cuba el pueblo de Venezuela pero no solamente él hay otros que están haciendo lo mismo veamos lo que y escuchemos lo que dijo la ex congresista republicana entonces quieren suavizar cualquier medida que una organización como la OEA quiera tomar contra estos regímenes y es es bien triste y tenemos no solamente Lula en Brasil tenemos a Petro en Colombia tenemos el presidente de México todos lo que quieren es ayudar a los dictadores y no ayudar al pueblo así que lamentable que quieran suavizar el lenguaje de estas resoluciones y no tomar acciones contra estos regímenes y hay en Nicaragua se ve el impacto de los dictadores de Ortega con su vice que es su señora si se refiere a la esperpéntica a la esquelética y espantosa Murillo también se refiere a ella la excongresista republicana y Lina y Lina se refiere en parte de la entrevista que se refiere en la completa en Café con Voz en el canal Café con Voz Nicaragua o en el Facebook de Café con Voz pero hablaba nos falta una intervención más de ella hablaba de la necesidad de que la oposición entienda la oposición nicaragüense entienda de que desunido no se logra nada y esto ha pasado en Cuba y se ha pasado en Venezuela la desunión y la genera casualmente la dictadura infiltrando a gente que está para eso para que no haya posibilidad de unión escuchemos lo que dice la excongresista Lina Rojas sobre el efecto que está teniendo por medio de Nicaragua en la seguridad o en la inseguridad que puede estar bordeando las fronteras de Estados Unidos con China con Rusia y con Irán teniendo como socio como amigo y como cabeza de playa el territorio nicaragüense que lo ha cedido Ortega y Murillo yo creo que sí que han tenido impacto han tenido efecto claro que perdón esta parte de la entrevista tiene que ver con la pregunta que le hace Tiffany luego vamos a escuchar lo de la seguridad de los Estados Unidos pero esta parte es con el impacto que han tenido las sanciones la aplicación del NICA esto es lo que dice Iliana Ross yo creo que sí que han tenido impacto han tenido efecto claro que sanciones multilaterales son más efectivas que solamente sanciones de los Estados Unidos contra estos regímenes opresivos pero cualquier medida en contra de estas personas es la acción correcta y que sanciones estoy hablando bueno financieras por ejemplo estas personas no pueden abrir cuentas bancarias y financieras aquí en los Estados Unidos no pueden entrar en los Estados Unidos fácilmente solamente para reuniones de Naciones Unidas etc así que hay sanciones que de verdad han tenido un impacto duro porque lo que queremos es no castigar a la población castigar a los líderes de estos regímenes que quieren quitarles derechos a la población así que son sanciones económicas son sanciones de bienes que no pueden comprar y es comprensible que personas como Iriana Roslet no quieren afectar al pueblo de Nicaragua el tema es que si se les baja o mejor dicho si se quedan nada más las herramientas de NICAAT o de Ley Renacer por ejemplo se quedan a títulos individuales las sanciones hay un tanto de complicación eso es cierto pero si por lo menos en un 25 o 30% fueran las sanciones de verdad como las que le han aplicado a Rusia otro gallo le cantaría a los dictadores eso no lo pongamos en duda veamos a a Putin como lo ha sacudido el tema de cerrar el sistema bancario para ellos claro que trata de sortearlo pero se le dificulta muchísimo más y Rusia no se puede comparar con Nicaragua de ninguna perspectiva y a propósito de Rusia aquí está lo que les decía antes de este bait como la alianza de Ortega y Murillo con regímenes como Rusia China e Irán debería de ser algo que esté preocupando de verdad a las autoridades de Estados Unidos esto es lo que dice la ex congresista autora de la NICAAT Ileana Ross pero mira lo que está pasando en Nicaragua hoy en día nos debe preocupar mucho la seguridad nacional de este bello país de los Estados Unidos porque Rusia ahora está operando libremente en Nicaragua haciendo unos ejercicios militares teniendo un equipaje de espionaje donde no solamente quieren destruir a Nicaragua quieren controlar a Nicaragua y quieren hacer quieren hacer espionaje en contra de los Estados Unidos y en Cuba que hemos visto igual que Nicaragua tiene este peligro de Rusia y Rusia lo está ayudando económicamente grandemente a ese régimen de Ortega en Cuba lo que tenemos es China China está otra vez más haciendo una fortaleza tremenda de espionaje para espiar en contra de los no solamente los disidentes cubanos sino en contra de los Estados Unidos así que Cuba tiene esta presión esa operación de espionaje de China y Rusia quieren ser los dueños de Nicaragua así que para los Estados Unidos estos son temas que no no nos deben preocupar solamente por el bienestar del pueblo nicaragüense y el pueblo cubano y el pueblo venezolano nos debe preocupar Tiffany porque impacta la seguridad nacional de este bello país y esos esos regímenes cuando están aliados a Irán a Rusia a China eso es terrible para los Estados Unidos es la entrevista o parte de la entrevista que la ex congresista Ileana Ross Lettinen le brindó más temprano a la colega periodista Tiffany Roberts quiere verla completa está en el canal de YouTube de Café con Voz y está en el Facebook también para que usted vea no solamente estos estos segmentos sino toda la entrevista porque esto es bite porque estamos hablando de que son por lo menos 24 minutos de entrevista nosotros seleccionamos estos para que usted tuviera la vista parte de la conversación pero que vaya si quiere verla completa a nuestro canal de YouTube hoy los colegas periodistas que están en Washington ahí en la sede de la OEA trataron de de trataron digo porque al final fue imposible de entrevistar al observador permanente del Vaticano ante la OEA Monseñor Juan Antonio Cruz ustedes van a ver lo que ocurre hay un silencio ensordecedor de parte del representante del Vaticano que dice que están rezando buenas tardes Monseñor que tal como está algunas palabras para el pueblo de Nicaragua han seguido de cerca la situación de Monseñor Álvarez la situación de Monseñor Álvarez Monseñor sobre la Iglesia Católica han orado por Nicaragua muchas gracias han orado bastante por Nicaragua Monseñor seguimos rezando él le dice al pueblo de Nicaragua ellos esperan mucha fuerza por parte de ustedes qué mensaje le daría al pueblo de Nicaragua que daba tanto a la Iglesia Católica y a Monseñor Álvarez por acá por acá por favor entendemos que algunos diplomáticos prefieren no darle respuesta a los periodistas pero creo que en una situación como la que vive Nicaragua y particularmente la Iglesia pues se esperaría un poco más ¿no? se esperaría un poco más de Monseñor Juan Antonio Cruz se comprende que a lo mejor tiene miedo de que algo de lo que diga tenga alguna repercusión más allá de lo que se ha hecho en Nicaragua contra la Iglesia que la dictadura está en disposición de acabar y aplastar todo lo que sea la Iglesia Católica pero ese silencio es atronador y hasta molesto ver cómo se desentiende y trata de que los periodistas se cansen de preguntarle muy bien a los periodistas porque hay que preguntar hay que preguntar y hay que buscar cómo tener respuesta desagradable si tal silencio de parte del observador permanente del Vaticano en la OEA hoy la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos compartió este tweet que van a ver en pantalla ustedes sobre la actualización de lo que tiene que ver con Nicaragua la alta comisionada junta presentó hoy ante los representantes de la OEA una actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua sin respuesta del gobierno indican que solo mediante el diálogo se puede superar la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua y el tweet como tal indica lo siguiente déjenme ver nada más por acá el sistema internacional de derechos humanos se construyó para proteger a todas las personas cuando su vida y el disfrute de sus derechos corren peligro y este es el caso de Nicaragua en la actualidad cinco años después del inicio de la crisis Nicaragua aún no ha abordado los problemas expuestos en esta actualización y en anteriores informes al Consejo de Derechos Humanos indica el tweet de la oficina del alto comisionado que fue compartido hoy más temprano cómo está o sea hoy se inaugura la asamblea cómo está la silla de Nicaragua van a ver ustedes mientras estaba hablando la representante de México que le ha dado un retoque al no sé si fue a Joss Ruth Color Bar pero le ha dado un retoque a su cabello blanquecino y ustedes ven cómo está la silla de Nicaragua porque la dictadura simplemente no participa ahí está la silla no existe y el lugar que está a la orilla de México siempre en el salón Simón Bolívar del edificio de la Organización de Estados Americanos está completamente vacío porque la dictadura simplemente no participa esta es la última asamblea general del organismo en el que Nicaragua está presente porque está siendo parte de la lista de naciones que forman parte de la OEA aún pero por disposición de la dictadura hasta el 5 de noviembre de este año eso no va a pasar más es decir la siguiente asamblea general ni siquiera esa bandera va a estar ahí porque Nicaragua como nación por disposición de la dictadura va a estar fuera desaparece la banderita y también el puesto de Nicaragua allá en la OEA para cerrar mis comentarios e ir con la entrevista ya está listo John Philly hoy un grupo de senadores o mejor dicho dos senadores de Estados Unidos presentaron una ley de apoyo a propósito de lo que hablábamos hace un rato de lo que les informaba hace un rato de la situación de los desterrados políticos de los 222 se presentó una ley de apoyo a excarcelados políticos desterrados de Nicaragua los senadores Bill Cassidy y Tim Kane presentaron la ley de apoyo a los prisioneros políticos un proyecto de ley destinado a proporcionar beneficios a los prisioneros políticos nicaragüenses y a sus familiares directos que llegaron a los Estados Unidos el 9 de febrero del 2023 a través de este proyecto dice se busca beneficiar a los 222 nicaragüenses para quienes resulten elegibles y cumplan con todos los requisitos podrán recibir asistencia para reubicación programas de derecho y servicios de bienestar infantil esta ley también incluye reglas de construcción y excepción y excepciones de ley de reducción de trámites entre los requisitos para aplicar a esta ley destaca el que el ciudadano cuya nacionalidad estuvo en Nicaragua debió llegar a Estados Unidos el 9 de febrero del 2023 como parte de la liberación de los secuestrados políticos y se le concedió la libertad condicional humanitaria por dos años es decir un parol este beneficio se extiende también a los familiares ya sea padre cónyuge o hijo de el desterrado entre los beneficios tendrán asistencia de reasentamiento también estará a su disposición programas de derecho y otros beneficios que están disponibles para los refugiados admitidos bajo la sección 207 de la ley de migración y ley de nacionalidad estos beneficios también alcanzarán a los hijos de los expresos políticos del programa de bienestar infantil y ellos tendrán derecho a una licencia de conducir o tarjeta de identificación entre otras cosas es lo que dice este proyecto de ley de los senadores demócratas republicanos bill caciri y tim kane bienvenido porque es lo que estábamos hablando hace un rato lo que exponían los desterrados políticos que a lo mejor si esto se aprueba y lo interesante es que es una propuesta bipartidista de los dos partidos demócratas y republicanos y eso puede tener como efecto beneficios para los secuestrados políticos que fueron desterrados y desnacionalizados por la dictadura vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos John Phil ex subsecretario de estado del departamento de estado de los eeuu ya está con nosotros conectado para hablar sobre su expectativa su perspectiva de lo que puede pasar en esta asamblea general de la oea el papel de fontanero de lula es posible que se salga con la suya para limpiar las inmundicias de ortega y murillo esa es una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado antes recuerde que la familia multiservice la familia multiservice de nor miami está esperando que usted haga contacto con ellos si está en miami vaya a la familia multiservice de nor miami y ahí lo atienden como usted se lo merece de un escritorio pasa a otro resolviendo cada uno de los problemas que pueda tener en línea recuerde que si usted quiere comprar, vender rentar una propiedad ahí tienen personas que le ayudan a su venta de real estate ahí está usted con un notario público que le puede ayudar en el otro escritorio de ahí pasa hacia la reparación de crédito en el otro escritorio va quiere enviar de puerta a puerta carga a Nicaragua ahí también tiene un escritorio que le resuelve eso el formulario y todo lo que significa hacer la radiografía para ver si usted puede patrocinar a un nicaragüense y que venga con el parol acá a Estados Unidos también lo encuentra ahí seguro médico seguro de auto seguro de vida seguro de casa todo esto lo encuentra en la familia multiservis y los taxes en temporada puede llamar desde cualquier lugar de los Estados Unidos y ahí lo van a atender como usted se lo merece y usted va a resolver en un solo lugar todos sus problemas así que ya sabe la familia multiservis de North Miami y recuerde hacerse Patreon www.patreon.com pleca café con voz rompa con nosotros usted el muro de la censura rompa con nosotros esa muralla que la dictadura ha pretendido imponer en nuestro país para que usted nos informe desde 3 dólares mensuales usted puede patrocinar directamente este programa y ayudarnos a superar el apagón informativo que la patibularia y el vetusto han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación gracias a los que ya se hicieron Patreon y gracias a los que van a sumarse a la familia de los Patreon después de escuchar este mensaje vamos a la pausa comercial sigale dando me gusta al programa dele me gusta café con voz y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales John Filipe está listo vamos a la pausa y regresamos con él para que escuche nuestra conversación nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a un alojamiento digno a no ser incomunicado a no ser detenido cerca o dentro de los albergues a comparecer ante un juez de migración a comunicarte con tu familia en el país en España busca ayuda u orientación con ACNUR agencia de la ONU para los refugiados Fundación Nicaraguan for Justice Security and Prosperity SOS España nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Más Tiene la campanita y We